Tuvimos este hecho de violencia en ocasión de riña, diríamos, porque la verdad que fue un hecho que por ahí se da siempre a la salida de los boliches, en horarios de salida de los boliches, para lo cual siempre se adopta un dispositivo de seguridad en cuestión de estas cuestiones, se le hace un acompañamiento hasta que más o menos se distribuyen las personas que salen caminando, que son generalmente en grupos, obvio que por ahí no podemos estar en todos lados, pero los móviles acompañan esta salida de los adolescentes y mayores, que al terminar el boliche, a partir de las 6 y media, 7 de la mañana, ya se hace una desconcentración de gente desde el interior del boliche, y van por lo general caminando, circulando en forma peatonal, también el fin es evitar un vandalismo o cualquier clase de hurto u otro delito, y en este caso puntual de este menor que fue agredido por varios masculinos, entendemos que por ahí se generan cuestiones internas adentro del boliche, que la verdad que no tienen razón de ser, porque a veces por una mirada, por un roce, por una cuestión que ya traen de otro lado, y fue atacado en este caso puntual con este chico, fue atacado por varios masculinos que le produjeron lesiones de carácter grave, eso posteriormente se recibió la denuncia correspondiente, y después por las cámaras de vigilancia, bueno, recordemos que en principio el comando eléctrico es alertado por un llamado de esta pelea, por eso asisten al lugar, y ahí se pudo identificar algunas personas en el lugar, y otras no, que se den una a la fuga. Igualmente acudimos a las cámaras de vigilancia y demás, para tratar de establecer las pruebas o los hechos como fueron realmente. No, porque lo atacaron a él solo, se aprovecharon, bueno, se aprovecharon, no, la verdad que es muy común, lo vemos capaz que en otros lugares del país también, con resultados fatales a veces que agarran varios a uno solo, en total desigualdad, y aprovechándose de situaciones que están fuera de un ámbito de control, o acompañados en este caso, que iba caminando por la vía pública, esto fue en 25 de mayo, y Chalup, se produjo el hecho, y si bien es un lugar céntrico, entiendo que por ahí los móviles en ese contexto por ahí van acompañando distintos grupos, porque tenemos que esperar que se dispersen, ese es el fin del acompañamiento o el operativo en sí a la salida de los boliches, de cierre boliche, que uno de los objetivos es tratar de evitar estas cuestiones. Entendemos que ya está mejor, obvio que tiene una fractura, y bueno, va a tener un subtiempo de devolución para su cura. Por otro lado, consultarte sobre el robo que se produjo en el SIC de Médanos, igualmente eso por algún lado ya ha tenido solución, han podido aprender a uno de los delincuentes. Fue producto de un ingreso al SIC de Médanos por un escalamiento y ruptura de aberturas, donde este delincuente que posteriormente es aprendido por personal policial, con varios de los elementos sustraídos en el lugar, aprovechando la situación de la madrugada y demás, siempre tienen la ventaja de atacar estos lugares que por ahí ellos aprovechan en la noche, y bueno, más que nada acá tenemos que destacar el accionar de la policía que lo pudo interceptar. Ya es una persona con antecedentes delictuales, conocido en el ámbito de la policía y la justicia, así que se lo puso a disposición, se lo aprendió, se secuestraron los elementos y se los puso a disposición de la justicia.